A ver, listo, listo ¡Vamos! ¡Ah! Está muy bueno ¡Otro! ¡Agárralo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién sigue? ¡Quién sigue! ¡Brendan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ándale! ¡Ya! ¡No lo vayas a pegar el gato! ¡Vaya! ¡Jajajaja! ¡No lo vayas a pegar el gato! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Otra vez! ¡No, ya no quiere! ¿Ya no quiere? A ver... ¿Quieres? 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 ¡Vamos! ¡Dale! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Otro! 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ya, jajaja! ¡Hu Right! ¡Vamos! ¿Que nos da existencia? A ver, ándale. La mamá no los deja, ya les dije. Y también este caretina les dijo. La mamá no los deja. Abajo. Con las dos manos se agarran. Ya, dale a otro anillo porque le pegue. ¿La de roja ya le dio? No, la de roja. Ya, pero no le tanto. Vamos, eso. ¡Crecio! No, 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 no. ¡Es el pañuelo, es el pañuelo! ¿Alganta el pañuelo? Póngame el pañuelo. ¡Rerby! ¡Déle! ¿Quién es dos? Ya, ya te cansé, ya te cansé. ¡Rerby, los ganan los pañuelos, los ganan los. ¡Rerby! ¡Ah, pues! Quiero que le den otra vez. ¿Otra vez, otra vez? ¿Otra vez, otra vez? ¿Otra vez, dale? ¡Déle para que rompa los candys! ¡Rota la punta de ropera! ¡Hasta de ella si sabe, mire! ¡Pero aquí te le viene, así los veo a los ojos de... ¡Ai, ahí, ahí! ¡Pégale, pégale, pégale ahí! ¡Pás fuerte! ¡Esto, eso! ¡Este cómo es un pato de pozo! ¡Pás fuerte! ¡Eso! ¡Yo quiero un candy! ¡Yo quiero dos! Ahí vienen ya, ahí vienen, más fuerte, eso, ahí agarran la patada. Llámelo, llámelo. Con fuerza, ahí vienen. Ahí viene, ahí viene. Eso, ahí viene. Ya sonaron por ahí. ¿Va? ¿El otra vez? Sí, sí, sí. ¿Ves si la va a romper? Vamos con esto. ¡Jajaja! ¡Eso! ¡Otro! 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 ¿Dónde sigue esto? Dije que le cae el... ¡Aca! ¡Otro! ¡Fíjale, fíjale! ¡Fíjale, fíjale! ¡Fíjale, fíjale! ¡Fíjale, fíjale! ¡Fíjale, fíjale, fíjale!